Good morning, good afternoon, good evening. How are you? Are you good? Very good. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Espero que estén muy bien. We are going to continue with our English class and we're going to look at more questions. Vamos a ver más preguntas. This is class 11. Recuerden, vamos a la actividad 11. Very good. And today is Monday, September 28, 2020. And it's going to be rainy. Hoy es lunes, 28 de septiembre de 2020. Y va a estar lluvioso. According to the news. De acuerdo a las noticias. Before we begin, let's do a little review of numbers. We're going to have a little dictation of numbers. So you're going to write from A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Vamos a tener un pequeño dictado de números, así que vamos a escribir de la A a la J de la siguiente manera. Voy a ir diciendo un número y ustedes lo van escribiendo. Ready? Excellent. Let's begin. 6 6 12 12 12 18 18 24 24 34, 30, 30, 3, 3, 7, 7, 15, 15, 19, 19, 20, 11, 11, los vuelvo a repetir todos, I will repeat them again, so please listen up, 6, 12, 18, 24, 30, 3, 7, 15, 19, 11, ok? You are going to check your answers, vamos a revisar sus respuestas, ok? Now listen and check, 6, 12, 18, 24, 30, 3, 7, 15, 19, 11, ok? You are going to have your evidence, capture, picture, and you are going to upload it to Classroom, mantener su evidencia y van a subirla a Classroom, ok? Thank you. Ok, we are going to continue with conversations and we are going to review some questions, ok? Vamos a repasar las preguntas. What, when, where, who, how? What, qué, when, cuándo, were, dónde, who, quién, how, cómo, o cuánto. Vamos a revisar las dos que vimos la clase pasada, ok? What, what, what is your name, my name is David, what is your name, my name is David. Recuerden repetirlos para que practiquen su pronunciación. What is your name, my name is David. Excellent. What is your favorite music, my favorite music, my favorite music, my favorite music is rock. Excellent. What are you doing? What are you doing? ¿Qué haces? I am watching a video. Estoy viendo un video. I am watching a video. What are you doing? I am watching a video. Estoy viendo un video. Un English video. Excellent. What is chair? Chair y silla. What is chair? ¿Qué es chair? Chair y silla. Bien, podemos incluso utilizar what para hacer preguntas en la clase. What is chair? Chair y silla. Another example. What is pencil? Pencil. Pencil. Pencil is lapis. Okay. Good. What is your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu madre? My mother's name is Silvia. El nombre de mi madre es Silvia. How about yours? ¿Qué tal la de ustedes? ¿Qué tal la de ustedes? What is your mother's name? Practiquen. Respóndanlo. What is your mother's name? Excellent. Very good. Ahora revisemos when. When. ¿Cuándo? When is your birthday? My earth's birthday is in August 29. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Contéstanos. Very good. Practica. Very good practice. When is your birthday? Excellent. When is Halloween? When is Halloween? Halloween is on October 31st. When is Halloween? Halloween is on October 31st. Excellent. When is English class? English class is on Monday and Thursday. Monday, today. Very good. When is English class? On Monday. Excellent. When is Mexico's Independence Day? Mexico's Independence Day is on September 15th. ¿Cuándo es la Independencia de México? Mexico's Independence Day is on September 15th. El día de la Independencia de México es el 15 de septiembre. Excellent. Very good. When is Mother's Day? ¿Cuándo es el día de las madres? Mother's Day is on May 10th. When is Mother's Day? Very good. Recuerden practicar. Ok. Let's continue. Muy bien. Ya repasamos what y when. Vamos a continuar. ¿Por dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Ubicación? ¿En qué lugar? ¿Dónde vives? Yo vivo en la Ciudad de México Están después de mí Perfecto ¿Dónde está Waldo? ¿Dónde está Waldo? Waldo está en la playa ¿Dónde está Waldo? Waldo está en la playa ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está Waldo? Excelente ¿Dónde está New York? ¿Dónde está New York? New York está en los Estados Unidos Perfecto ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? El bebé está con su madre El bebé está con su mamá ¿Dónde está el bebé? El bebé está con su madre Muy bien Ahora Aquí tienen Lo que tienen que mandar Como evidencia también ¿Ok? Pero no hemos terminado Solo recuérdenlo ¿Para qué? Si no han hecho sus apuntes Las tengan Let's continue Continuemos ¿Quién? ¿Pero quién será? ¿Quién? Who is your English teacher? My English teacher is David Yes Your English teacher is David Tu maestro de inglés es David Excellent ¿Quién? Who is your favorite artist? ¿Quién es tu artista preferido? My favorite artist is Interpol Mi artista preferido es Interpol Very good Very, very good Who? Who is your mother? ¿Quién es tu madre? Who is your mother? My mother is Silvia Oh, ven que tenemos dos preguntas diferentes en esta ocasión Ya vimos cómo se llama tu mamá Pero en esta ocasión no estamos preguntando quién es Cómo se llama Aquí estamos preguntando quién es Y podemos preguntar My mother is Silvia Very good Recuerden, son dos preguntas distintas Una preguntamos por su nombre Y otra preguntamos quién es Incluso si estuviéramos en persona Podríamos señalarlo Podríamos indicar quién es mi madre ¿Ok? Good Continuemos Who is your mother? My mother is Silvia Very well done Muy bien hecho Ahora, recuerden Que ustedes tienen que mandar como evidencia Esas dos cosas Lo espero No se les olvide enviarlas Y enviarlas en la actividad correspondiente Thank you Goodbye Bye Adiós.